Hola Hola ¿Cómo te llamas? Christopher Fuentes ¿Primera vez en Mundo de Dinamo? Sí, primera vez Ya, Christopher, por favor, pasa posición Mírame, aún aquí estoy Siempre hacia adelante voy No van a cambiar lo que soy No pudieron ayer y no podrán hoy Mírame, aún aquí estoy Siempre hacia adelante voy No van a cambiar lo que soy No pudieron ayer y no podrán hoy He tenido lecciones, he tenido lecciones He volado sobre el mundo como si fuera aviones He vivido millones de traiciones y sin millones Por eso ahora voy tomando mis elecciones Para seguir peleando tengo mil razones Enemigos puedo ver en todas direcciones No temas a Ciclopes ni a dragones Si aparecen es tu alma quien ante ti los pone Invisibles enemigos en la vida hay miles Ya trataron de encontrar mi talón de Aquiles Camuflados de lejos por la espalda me siguen Saben que no podrán conmigo ahora pedirles Mírame, aún aquí estoy Siempre hacia adelante voy No van a cambiar lo que soy No pudieron ayer y no podrán hoy Mírame, aún aquí estoy Siempre hacia adelante voy No van a cambiar lo que soy No van a cambiar lo que soy No pudieron ayer y no podrán Será la alarma Ahora carguen las armas Mañana hay una guerra Esta noche descansa Es sangre por sangre en mi Carne, tu carne Ahora de pronto quieres que yo sea alguien Me calme La mentira en tu cara Es como una inmadura Ni un chaleco, guante y palo Está tu vida segura Y a seguir tu empresa Oye, nadie te ayuda Como tú quisieras que mi espalda ahora fuera la tuya Ahora la noche fluya Solo eres mi sombra En la calle y verdad Pero en ti no te nombra No importa quién eres Y a lo que te atreves Solo espero que caigas en tus propias redes Y espero aún ver noches amaneceres Ya que menos más crees, más tarde y menos Si, buena Buena, buenísima Recomendable 100% Así que la adrenalina Si, buena Buena, buenísima Recomendable 100% Así que la adrenalina ¡Gracias!